La Alcaldía de Medellín tiene bajo su tutela 229 instituciones oficiales. Además, no se detiene en la búsqueda diaria de niños y jóvenes por fuera de los salones de clases y de llevarles a las aulas para otorgarles sus derechos. El INEM José Félix de Restrepo albergando a 4.054 estudiantes en la actualidad es un ejemplo de las bondades latentes de las instituciones públicas. El padre Sergio lidera por un INEM más humano. ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Aló? ¿Listo? ¿Listo? Ya voy para allá. Los muchachos ya están listos allá donde vamos. Entonces, yo voy a mirar que hagamos el recorrido. Y allá ven a unos muchachos que están esperando en el sitio donde entregamos el uniforme y todo. Y los muchachos ya sé que antes vamos para allá. ¿Listo? Ya nos encontramos entonces. Bueno, gracias. Gracias. Voy para los uniformes y voy a estar con lo del reciclaje porque vamos a hacer una toma con los muchachos allá de cómo estamos trabajando. ¿Listo? En el INEM tenemos un proyecto que hemos nominado proyecto por un INEM más humano. que empezó en el 2003 y viene funcionando, este es el 2019, hace 16 años y es un proyecto de solidaridad que busca atender a la comunidad que tenemos, que ha variado el número de gentes porque hemos tenido desde 7.200 estudiantes hasta el número de 4.054 que tenemos matriculados en este momento en el año 2019. Y a través de este proyecto nosotros hemos buscado solucionar dificultades de muchas familias de nuestros estudiantes INEMITAS en cuatro aspectos fundamentales que son el aspecto espiritual, el aspecto económico, la ayuda con pasajes y montar un programa de reciclaje para que los estudiantes tengan pasajes y no se vayan a perder. En este proyecto decía que hay cuatro aspectos fundamentales con el espiritual y lo que tiene que ver con recolección de uniformes, una cosa que hemos llamado reciclaje de uniformes pero que la gente me dice que es un reutilizable. Y los reciclables que tienen que ver con todo lo que vemos por ejemplo en las tiendas nos dejan cartón y los muchachos nuestros pasan recogiendo cartón, periódico, plástico, envases y todo eso lo llevamos a un depósito que tenemos al final del colegio y eso se vende y con eso nosotros hacemos una ayuda especial porque el programa de nosotros es de solidaridad. Entonces, ¿cuál más falta? ¿Cuál salón más falta? Hay que ir a los discos, hay que ir a criminal. Ah, a donde religión. Profe, buenos días. Aquí el reciclaje. No, esa ya es la otra que está reciclada. Aquí el patrón. Entonces, aquí el periódico es papelaca. Se lo cosecha a su lado. ¿Cómo va la labor? ¿Padre, bien? ¿Se está juicioso o no? Sí. ¿Seguro? Sí, bien. Todos de mi mamá mucho gallo a mí. Ah, eso son mentiras, no haga que armar. Sí. Bueno, que vamos a hacer enseguida. ¿A dónde vamos? A los bispos. ¿Y el departamento? ¿Ya recogieron religión? Ya, hombre. Bueno, recogieron religión y, por favor, van a donde los bispos a recoger la caneca que está llena de tapas para que la llevemos al depósito. ¿Listo? Sí, señor. ¿Ya le iban a recoger, Edgar? Sí, señor. Padre Edgar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene reciclaje? Sí, señor. Acá atrás. Padre, buenos días. Padre, ¿me puede filmar acá, si me da el favor? Departamento de R. Acá. Muy bien, padre, ¿y usted? Bien. Porque esos mercados son para entregar. Sí. Ya los vamos a entregar. Muchas gracias, muchacho. A usted, padre. Buenos días. Igualmente. Entonces, las bolsas van acá. Sí. Cartón va acá encima. Sí, hay una botella. A un lado, pero esto va acá. Cierto. Papel va acá, saca. Papel. Cuando llegué al INEM en el 2001, yo vi grandes necesidades y entre ellas, todos estos aspectos. Por eso, me di a la tarea de montar en el 2001, en el 2003, un proyecto que llamó así, Proyecto por un INEM más humano, buscando que a la gente le atendiéramos las dificultades que puedan tener. Todos somos humanos y todos tenemos muchas debilidades. Entonces, contamos con una ayuda muy grande, que son todas estas tiendas escolares. El colegio tiene cerca de 15 tiendas. Y los muchachos pasan con unas carretillas recogiendo todo este material todos los días. Y para que nos quede constancia de que sí están cumpliendo con el trabajo, ellos tienen que ir a cada tienda y pedir la firma de que sí pasaron, de que sí recogieron. Y todo esto lo vamos a ir organizando todos los días. Muñeca, ¿cómo vamos? ¿Ya me recogieron hoy o no? No, aquí tengo todo. Ah, pues yo me llevo ese poquito, que lo dejamos allí en la de pasada, ellos me lo recogen allá. Mira, usted pague. Gracias. Bueno, mujer. Listo, muñeca. Dios lo pague. Gracias. Chao. 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 Buenos días. ¿Tiene reciclaje? ¿Atrás más? ¿Atrás? Ya, gracias. Vamos. Tengo entendido que ya antes de nosotros venir ya hay una concientización de que cada tienda guarde lo que es el cartón, los envases de gaseosa, papeles, cartón. Y ya nosotros vamos pidiéndolo y haciéndolos firmar en esta hoja, que esta hoja tiene todas las tiendas que hay en el colegio. Ya ellos nos dicen dónde están, ya ellos nos lo entregan y nosotros ya lo recogemos y lo llamo a la bodega. ¿Ustedes son estudiantes de qué año? ¿Por qué están en este cuento? Yo soy de grado décimo, pues los tres somos de grado décimo, yo estoy en procesos matemáticos. Él está en gastronomía, él está en programación de sistemas. Estamos en este cuento porque es la alfabetización y escogimos porque es muy bonito pensar que no es como dicen normalmente que regalar horas al colegio y ya, sino pensar que lo que uno hace le ayuda a los demás estudiantes para venir a estudiar. Pues un pasaje es muy importante para poder estar acá o aprender algo que es vital y más en lo que uno le gusta, como son las modalidades. Son tantas cosas, por ejemplo los semilleros del Inder que es directamente aquí en Canchas, que uno puede antes de entrar a estudiar o a la salida, dependiendo de la jornada, uno puede salirse y quedarse aquí dentro del colegio haciendo deporte y de tanta variedad que hay como es voleibol, basquetbol, natación, fútbol. Entonces, hay también tecondo, entonces es muy bacano estudiar en un colegio así. ¿A qué llegaron y qué van a hacer? Aquí tenemos que pedir el reciclaje, pero hoy no hay, entonces tenemos que seguir pasando por los lugares de todo el colegio buscando y esa es la labor diaria. Hoy en restaurante no hay, buen pan está derrado, espera. Ser solidario, ayudar a todas las personas cuando tienes la capacidad de hacerlo, no dudarlo, porque lo peor es tener una necesidad y no contar con el apoyo de alguien, pero siempre tener la mano para alguna persona. Bueno, yo creo que eso es la mayor enseñanza que hace este colegio, ser solidario, ser más humanos con todas las personas que nos rodean. Vamos ahora, Claudia, a un sitio que es donde depositamos todas las basuras del INEM y donde sale aquello de que yo digo que le robamos a la basura para poder conseguir con qué ayudarle a los muchachos. Es un depósito donde viene todo lo que se bota, pero de ahí sacamos muchas cosas que no se filtró en la primera parte. Entonces aquí encontramos cartón, encontramos plástico, hasta palos de escoba. Y vamos a mirar aquí, por ejemplo, todo lo que es el residuo, lo que es realmente de botar. Y la otra partecita es que lo que logramos recuperar aquí es cartón bueno, plástico. Entonces los muchachos lo van llevando para el reciclaje, que todo eso lo vamos dejando a un lado y aquí llevamos nuevamente para... De aquí es donde digo, le robamos a la basura. Ese es el término, le robamos a la basura con que ayudara a los muchachos. Ya, ya, listo. Llevar un diente dinosaurio. Es que es la primer pezuña, el primer marrano. Y yo lo eché fue en una bolsa y esa bolsa se rompió en el bolso. Ya, pero yo lo he alzado que si no se le aporrea con él. Padre, usted sabe que todos le copian a usted. Vos sos el primero que me lo decís. Pero montones. Le sirve el INEM a Medellín para hacerle entender a toda la ciudadanía que hay un colegio grande, no por espacio, a pesar de que son 64.000 metros. Un colegio grande donde el muchacho que quiera enamorarse del conocimiento, aquí lo encuentra. Donde quiere enamorarse del deporte, aquí encuentra dónde hacer deporte. Donde quiere enamorarse de la investigación, aquí encuentra dónde investigar. El INEM le sirve a Medellín para un espacio de paz. Miren que es una cosa muy particular. Este colegio es un oasis. En el poblado, gente de todas las comunas, de todo el Valle de Aburrá, en un espacio libre donde el muchacho puede expresar lo que siente, lo que vive. Y donde puede aprender y educarse. Este es el depósito que nosotros tenemos asignado para el reciclaje. Aquí tenemos ya separado por cosas, por partes, lo que es plástico, lo que es papel, lo que es cartón y en la tula que está afuera todo lo que es envase PET y afuera todo lo que es vidrio. Para que cuando venga el carro que recoge, no sea sino montar ya el material reciclado y separado. Entonces toda esta parte recoge todo lo que es cartón. Y aquí todo lo otro que es platica. Porque mira que cada cosa tiene un precio distinto. Por ejemplo, el cartón lo pagan a 200 pesos por el kilo. El hierro a 300 pesos por el kilo. El archivo a 400. Entonces si vos miras, por ejemplo, lo que mandamos en el último informe de esto. Tenemos que es con lo que le dimos ya 600 mil pesos. A los jefes de unidad para qué repartan. Ya el primer camioncito de este año valió 907 mil pesos. Con eso le ayudamos a estos hinches. Y no son fondos del colegio porque son cosas extra. Incluido por lo que nos va dando la gente. Porque en el depósito donde me recogen esto, la gente lleva material allá. Entonces cuando llego allá me dicen, vea, aquí le dejaron tanto en materiales. Y con eso es que ayudamos nosotros a todos estos hinches para que puedan venir al colegio. Pues esto es como una labor que se va pasando entre sí. Por ejemplo, normalmente los alfabetizores llegan un día antes de que los que van a terminar se vayan. Entonces, entre ellos son los que le dicen a uno. Esto va de tal forma, esto va de tal forma. Es un costal para esto, un costal para aquello. Por ejemplo, las cajas, que las cajas van entre una grande. Se va poniendo en fila desarmada dentro de ellas para que quede organizada. O los papeles en un costal diferente al de los periódicos. Un costal diferente para lo que son, por ejemplo, estas botellas grandes. Van en un costal diferente al de allá que son de pequeñas. Un costal diferente para las bolsas. O también un costal diferente para las plegables. Por ejemplo, los plegables así. Este tipo. Que son ya de envolturas de paquetes y así. Por ejemplo, también hay veces que uno se encuentra, por ejemplo, carpetas como esta. Que no necesariamente están malas, sino que están, las mandaron porque no les servían, porque ya no las necesitaban. O porque tal vez fue un trabajo de refuerzo. Y usted sabe que muchas veces las personas compran los trabajos de refuerzo con estas nuevas para poder organizarse mejor. Ya terminan y las botan. Entonces le pueden servir a alguien y ya se mandan punida hacia alguien, la pide, se le dice que puede estar esto. O sea que esto vuelve allá donde están los mercados, los útiles. Sí. También se pueden encontrar muchos cuadernos por lo mismo. Los refuerzos. Muchos piden aquel cuaderno completo. Y por ejemplo, una materia aquí artística, artística es mucho blog. Entonces, se le arrancan las hojas y se van en una parte específica donde hay cuadernos reutilizados. Por ejemplo, también aquí guardamos, por ejemplo, libros. Muchas veces mandan muchos tipos de libros. Como son este. Que llaman revista de poesía Prometeo. Esta que llaman antología de cuentos de Tomás Carrasquilla. Pues al principio sí llega a ser cansado porque es una jornada muy dura. Primero porque si el colegio queda lejito de la casa de uno. Entonces, por ejemplo, en mi caso tendría que salir a las 5 y 40 para correr el transporte y estar aquí a las 7. Y salgo a las 7 a estudiar de la noche ya y llego a las 8, 8 y medio a mi casa. Entonces, al principio sí le parece muy duro esa jornada. Pero ya después uno como que hace costumbre y hasta le llega a gustar. ¿Dónde es recogedor? Recogedor. ¿Qué está ahí? Lo organizan. Yo actualmente las veces que he visto las noticias, solo salen cosas malas y la gente dice ¡Ay, no! ¿Qué? Pues las cosas negativas que han pasado en el colegio. Y yo digo, ¿por qué siempre tan amarillistas? ¿Por qué no muestran las cosas buenas del INE? Es que la gente conoce de dientes para afuera, pero la gente no sabe que el INE prácticamente nosotros no venimos al colegio porque ¡Uy! Es la obligación de venir a estudiar. No, a uno le dan ganas de venir al INE porque el INE es lo que le inspira a uno, lo que los inspira a los estudiantes. O sea, motiva a venir los profesores, la educación. Y no solo se centralizan como hoy, hay que enseñarles, sino que también nos forman como personas. Más lo que nos ofrecen, también nos enseñan a ser personas solidarias, personas de bien. Y personas que, por ejemplo, yo no soy una persona de hacer mucho aseo que sea súper buena en esto, pero acá me han enseñado que también hay que cuidar el medio ambiente porque, por ejemplo, esos días he tenido que estar en el reciclaje y separando el plástico, separando el cartón. Entonces, también me han enseñado como es importante cuidar el medio ambiente. O sea, acá, quizás cosas que no le han enseñado a uno en la casa o en otros lados, acá se las, ¿cómo se diría eso? Se las motivan a que usted las haga. Entonces, pues, no es solo como el colegio. Son muchas cosas el INE. No es solo clases, sino que también forman a seres humanos y personas de bien. Que hay unas malas, sí, pero son malas personas buenas que hay en el INE. ¿Cómo en todo usted? Sí, es que todo tiene cosas malas. No todo siempre puede ser bueno y la gente pretende, uy, por una cosa mala ya todo se, ya se clasificó como, uy, muy malo, ¿no? Pero acá la educación es buena, hay personas buenas, los profesores son excelentes. En el INE todo es bueno, pues, porque yo amo mucho al INE, entonces, sí, me siento como parte de una INEMita, entonces el amor al colegio. Muchachos, y entonces con esto, ¿qué vamos a hacer? Esto es un costal para meter lo que no, lo que no da parte en la bolsa. Muy bien, perfecto. Y como tal, por un INE más humano siempre ha sido un proyecto que ha beneficiado bastante a los estudiantes. Personalmente, pues, al menos yo en el tema de bienestar, en el tema de restaurante escolar, con el tema de los uniformes, así mismo una que otra vez con el tema de los pasajes, he sido beneficiado por eso. Y es un gran, pues, honor para mí saber estar acá, decir que con el padre, con la ayuda del padre, con el reciclaje, con todos estos proyectos que reúne por un INE más humano, nos ha ayudado bastante. Y gracias a esos que justamente hoy estoy en séptimo semestre estudiando, y pues, darle muchas gracias al padre y a todas las personas involucradas por la ayuda que nos dieron. ¿Cómo vamos? Haceme un favor. Aquí traje un formatico para un mercadito que tenemos que entregar, a ver si me colaboras para que lo armen en un momentico, para uno de los pelados de noveno que viene por el mercadito ahorita. Este es un sitio donde nosotros trabajamos todos los días y tenemos cuadernos que la gente nos regala, tenemos tenis y calzado que la gente nos va dando para los muchachos, y fuera de eso, pues, entonces tenemos los uniformes que a diario recogemos para que quien necesite uniformes, aquí encuentra su camisa de diario, su camisa de educación física, sudaderas o pantalonetas, inclusive jeans. Y tenemos también una ayuda de los que confeccionan los uniformes, que nos van regalando algunos uniformes para el colegio. Un dato muy especial, el año antepasado entregamos por uniforme, o sea, le ahorramos a las familias 27 millones y medio de pesos en uniformes reciclados. ¿Y cómo tenemos la cifra? Lo que damos, le damos el valor de cómo lo están vendiendo en la tienda de uniformes al más barato de todos, no al más caro. Y el año pasado, que hubo cambio de uniforme, tuvimos una entrega de 20 millones de pesos en uniformes. ¿Cuáles son quienes se benefician de esto que podemos llamar que donaciones? Donaciones, pues esto son donaciones. ¿Quiénes se benefician? Se benefician los estudiantes, las familias de los estudiantes. Entonces nosotros, por ejemplo, los domingos yo voy a Jumbo de las 65, allá celebran una misa y la gente que va a la misa en Jumbo, al final de la misa, al padre que me colabora allá, que es celebrando la misa, le dan mercados. Y esos mercados los traemos para acá. También le damos mercado porque colaboramos con un convento de Marinilla y una monjita que se llama Hogar del Desvalido en la Estrella. Entonces a todos ellos damos mercado. Y esos mercados los almacenamos acá. Y en la medida en que los muchachos van necesitando, pues van viniendo acá a la oficina y van reclamando los mercados, de lo cual nos quedan constancias también de todo lo que vamos entregando nosotros. Entonces vamos teniendo mercaditos básicos, no son cosas raras. Yo vine aquí por lo que me dijeron de que me podían colaborar con el uniforme y aquello. Entonces el padre Sergio me dijo que sí, que viniera acá y me ayudaron. Ya que no tengo el blue jean que es, entonces vine por un blue jean, pero como no compré el blue jean, cogí el de educación física que también me faltaba. ¿Y sin ningún problema? ¿Fue fácil? No, tranquilo. Y también pues si tengo algún inconveniente. Ya sé que también puedo venir por mercados y también edito. Que acuérdese que quedó de venir esa niña de la sesión, no sé, para que necesito unos zapatos para el jumper. Cuadernos, lápiz, pinturas, reglas, zapatos, porque no solo es como los jumpers, sino también se las, mira, los zapatos, sino también los zapatos, pues los implementos de estudios que no tienen, acá se les puede colaborar con ellos. ¿Qué? Sí. Entonces, con permiso, pues porque hay que poner las casas. Y con cuidado, porque esto se quiebra muy fácil. Entonces está para María Isabel. ¿Y quién es la otra persona? Que nosotros dejamos un formato de constancia. Y te da una cifra de mercados, te da una cifra de uniformes. El año pasado, por ejemplo, fue menos la cantidad de uniformes que tengamos. Entregamos 27 millones 600 en el año 2017. El año 2017 hubo cambio de uniforme. Los museos venían con su jean, entonces no necesitaban los jumpers, las niñas ni nada. Entregamos 20 millones y un poquito más. Y hacía la cuenta antier de lo que hemos entregado hoy, hasta hoy. Y hemos entregado en uniformes, hasta el día de antier, 24 millones 437 mil pesos. Y en mercados, pues cada mercado básico tiene un costo aproximado de 50 mil pesos. Entonces, lo que podemos lo damos. Al fin y al cabo, nosotros nos están dando todo, todo lo regalamos. ¿Entonces aquí qué están haciendo los chicos en este momento? Ellos van separando mercados para las familias que nos van solicitando. Entonces, hacemos un formatico de entrega. Muestra a mi hija ese formatico de entrega, donde están relacionados los productos que les estamos entregando a las familias. Si arvejas, aceite, arroz, lo que vamos teniendo. No tenemos de todo, pero te vamos ordenando y lo que vamos teniendo lo apuntamos y lo entregamos a las familias. ¿Y los chicos son estudiantes? Los muchachos son del proyecto de, por un INE más humano, en el servicio social obligatorio de estudiantados. ¿Vos en qué grado estás? Estoy en décimo. ¿Décimo y vos? También. Son los que están estudiando en la tarde, pero que vienen en la mañana a prestar el servicio social. No muela ahí, no. Como que ya todas las fuerzas se han llevado Se necesitan más Solo hay muchos pantalones Y aún hay camisas Hay frijoles O pan tajado Arroz ¿Cuántas de arroz? Debemos dos, ¿no? ¿Cómo es el formato de estos chicos que ustedes van llenando? ¿Cómo escogen a quién se le da qué? Nosotros miramos esta listica Y miramos las cosas que se encuentran ahí Entonces decidimos que ir cogiendo Y al final de que ya hayamos cogido el arroz El pan Llenamos la lista, por ejemplo De cuántas libras de arroz Escogimos Entonces ponemos el número Y ya hacemos firmar a la persona Y al que manda al departamento de religión Para poder que el mercado sea entregado ¿Y quién viene a recogerlo normalmente? ¿El estudiante? ¿La familia? No, el estudiante viene Él firma y ya Pero antes de hacer ese proceso Se llama a los papás para verificar Si realmente es necesaria esta ayuda La idea es que todos los egresados O todas las personas que ya son exalumnas de la institución Sigan ligadas al colegio La verdad es que el INEM los extraña El INEM los quiere Y lo pueden hacer de muchas formas Pueden ayudar de muchas maneras La primera es donando los uniformes Es entregándolos acá Hay muchas personas que lo necesitan Y hay otras formas Como el tema de reciclaje El tema de a veces aportes económicos Y no solo económicos Sino a veces que los estudiantes vegan Los egresados Que son excelentes Que son muchos Y que puedan aportar conocimiento Total Nosotros tenemos muchos problemas Pero eso es lo que nos hace grandes Porque después de cada problema Vemos como vamos como el ave venis Resurgiendo Para hacer que el INEM sea cada día más grande Y para que todos los muchachos Que salen de aquí Sientan ese orgullo De decir Yo soy INEMITA Según reporte De la Secretaría de Educación De Medellín A febrero de 2019 Se encuentran matriculados En instituciones públicas De la ciudad Un total de 299.975 estudiantes E para que todos los sentidos Suas personas